¿Qué es la historia de la historia de la historia de la historia de la historia? ¿Qué pasa de una novela en un cuento? Todo es ficción. Arrancamos. Capítulo 1, Quito, Ecuador, la huida. Separada en el fondo del placar se encontraba la ropa que planeábamos llevarnos para la huida. Habíamos encontrado esa misma mañana los pasaportes que habían escondido en un acto de exenso control. Un atisbo de esperanza surgió tal vez porque las condiciones estaban dadas, tal vez porque era la primera vez que verdaderamente lo intuimos. Esta vez va a salir, esta vez nos vamos a escapar de casa, esta vez no hay retorno. Escapar no es fácil, menos sin saber a dónde ir en un país extranjero y con un padre psicópata. Bueno, o así lo definirían mucho tiempo después. Abrimos tímidamente la puerta, miramos a todos lados, izquierda, derecha, adelante y atrás. Incluso antes de implementar la huida. Bueno, acá donde dice habíamos encontrado, decí dónde. O sea, en algún lugar estratégico porque no es lo mismo decir los encontramos en X lugares o si no los encontramos en tal lugar. Por ejemplo, una cosa es que vos encuentres algo por abrir un cajón sin querer y otra porque los han escondido, como ha pasado acá. Que es su plan Daria, se la habíamos encontrado, estaban en la biblioteca. Perfecto. Cuando dice abrimos tímida la puerta, también acá podés darle un poco más de precisión a la cosa. Y lo mismo acá. Porque, ya sabés, no es lo mismo abrir la puerta de un departamento en medio de un lugar de control urbano que abrir, por ejemplo, la puerta de una cabaña en medio de la soledad del bosque. Entonces, ah, después te enterás una casa rodante, ¿ves cómo dice acá? Sí. Bueno, fenómeno. Entonces, vamos a buscar acá, escapar de casa. Es por una cuestión muy sencilla. Nosotros ahora no vamos a trabajar estilo, vamos a leerlo. Pero a medida que leemos vamos a ir tirando elementos estructurales. No tiene nada que ver con el color de las paredes, sino más bien con la construcción del edificio. Cuando vos tenés algo tan concreto como Quito, Ecuador, y no estás hablando de la selva ni nada, uno tiende a pensar que se trata de un poblado o un lugar urbano. Pero lo cierto es que uno no tiene, digamos, la autora en este caso, no tiene ninguna intención de retasear información. Esto es, que muchas veces uno está frente a textos que están guardando la información muy celosamente. ¿Por qué? Porque el descubrimiento del lugar en donde están hace perfectamente al cuento. Me acuerdo de un episodio de La Dimensión Desconocida, en donde hay una serie de personajes, qué sé yo, ponele un indio, un cowboy, un astronauta, un militar, un soldadito, viste, bueno. La cuestión es que están en una habitación circular, sin ningún tipo de fisura, ni orificio, ni nada. No hay ventanas y no tienen ni idea. Y yo te digo, todo el tiempo está sostenido, en aquella de La Dimensión Desconocida, está sostenido el suspenso preguntándose dónde están. Es como un poco la película El Cubo. En la película El Cubo pasa exactamente lo mismo. Uno no sabe dónde están, qué lugar es ese, o El Pozo, más recientemente. ¿Por qué? Porque justamente el hecho de no saber dónde están es lo que hace a la trama. No quiero espoilear, pero para que se comprenda, al final resulta que estos eran muñequitos tipo Toy Story, viste, que estaban adentro de un balde. Por eso era circular la habitación esa. Una genialidad. Pero no es el caso acá. Entonces, cuanto uno más elementos, o sea, cuando la trama no lo impide, cuando el argumento no lo impide, cuanto uno más elementos pueda proveer visualmente, táctilmente, olfativamente, incluso con el caso del cuentazo de Carmen, cuanto uno más pueda proveer elementos escenográficos al lector, sin abundar, sin sobreabundar, mejor dicho, en las descripciones, y bueno, ya uno tiene más piso en donde los personajes pueden moverse. Es una especie de escenografía, digamoslo así. Stephen King decía, mientras escribo, que describir es proveer al lector de un universo sensorial. Es un universo que tiene que ver con los sentidos. Mientras yo busco algo interesante, fíjense, por favor, imagínense, un café con ser en donde uno baja. Vieron que bajan las escaleras en el café con ser. Hay un señor sentado en una silla con un telón negro de fondo o blanco, no importa. Fíjense ahora. Estamos hablando de la segunda ópera del ciclo del anillo, del maestro Richard Wagner. Fíjense lo que es esta escenografía en comparación, miren lo que es esta maravilla. Esto es una escenografía para la ópera La Valkiria, de 1870, por ahí. Es formidable porque uno se da cuenta, digamos, a ver qué año es. Uno se da cuenta del interés, 1876, ¿ves? Fíjense, miren lo que es esto. Miren acá, por ejemplo, el banco, cómo está comido por el árbol, ¿no? Miren ese detalle. Todo esto es una escenografía real para un teatro. Fíjate, por ejemplo, acá esta alfombra de piel de oso que aparece acá. Mirá, los bancos rústicos, el caldero con el hornillo acá. Es un lugar que te da ganas de estar ahí adentro, de ir a vivir ahí. Así que, bueno, eso es justamente, en contraposición tenés el café con ser, digamos, con el tipo sentado en la silla y contando, ¿no? Contando algo o tocando algún instrumento. O haciendo un stand-up, como se dice ahora. Lo que nosotros llamamos monólogo. Bueno, entonces, acá está el lugar, repasemos. El lugar en donde encontrán. Pensá que es el primer momento de la novela. Es el anzuelo que tenés que poner en la boca del amable lector. ¿Dónde fue encontrado? Podés incluso, está bien, la biblioteca. Pero una biblioteca es grande. De repente encontrás entre, qué sé yo, estaba entre los cuatro tomos de Gerald Dahl, del Cuarteto de Alejandría, ponele, qué sé yo. O los tomos de Proust insoportables, en busca del tiempo recobrado, en busca del tiempo perdido. Ponele. O sea, eso le da mucha realidad. Son libros reales que apuntalan justamente la escenografía y, por lo tanto, la verosimilitud. Bueno, escapar de casa, sí, en sentido figurado, sí, de casa. Y después aclaramos que se trata, lo que di recién, una casa rodante. Acá está. Entonces, abrimos tímidamente la puerta. La calle apestaba muertos. Qué sé yo. Miramos a todos lados, izquierda, derecha, adelante y atrás. Incluso antes de prender la huida, escaneamos el parque. Ah, le cuento una cosa a Héctor. Que esto no se lo dije mientras hoy estuvimos con una charla muy amable. Estuvimos hablando largamente. Pero me olvidé de comentarte que cuando uno tiene alguna pregunta para hacer o yo le hago una pregunta, ponen en non el micrófono inmediatamente y preguntan. Y si nadie dice nada, yo asumo que está todo, todo absolutamente comprendido. Abrimos tímidamente la puerta. Miramos a todos, los de izquierda, derecha, adelante y atrás. Incluso antes de prender la huida, escaneamos el parque completo desde la ventana de la casa rodante de 12 metros, nuestro último hogar familiar. Empezamos a correr. Enseguida nos detenemos. Correr a esa manera de atención nos reconocerían al instante. Caminamos rápido. Nuestros nervios nos prohíben ir a paso lento. El parque que atravesamos, ves, ahí está. Estas cosas tienen que ir a la cabeza. Es lo que decíamos recién. Se encuentra en el corazón de Quito, capital de Ecuador. No muy extenso el trayecto, pero para mí se hizo eterno. Nunca, jamás en mis 19 años creía haber caminado tanto. El temor, el temor excesivo, me flaquea el cuerpo completo. Siento un alivio temporal al cruzar la calle y entremezclarme con los transeúntes. Alivio que se disipa al instante cuando caigo en cuenta de que, aún en medio de tanta multitud, podríamos cruzarlos a ellos, ¿no? No a los transeúntes, sino, mira, vamos a ponerlo así, a ellos. Me agarró el lenguaje inclusivo que lo pagué. A ellos. Ahí está, ¿ves? Con esta itálica le da todo el suspenso, todo el misterio. Y uno se pregunta quiénes serán ellos. Hasta ahora apareció... A ver, creo que ya apareció. Ahí está, padres y pueblos. Ahí está. No es que tuviese temor de cruzarme a mis propios padres, de quien es suyo, sino que el temor es a lo que pueda suceder después. Muy bueno. Se me robó el estómago de solo pensar en aquella vez que casi escapamos, pero se enteraron y regalaron la paliza de estas vidas. Y después tuvimos que convivir días completos con sus malos tratos y nuestra culpabilidad. Porque el psicópata es así. Te hace sentir culpable a vos, aunque tu deseo sea solo el de ser libre y el de por una vez en la vida ser feliz. Caminamos hasta el trolebus. Me siento devastada. Le rezo a todos los santos existentes y a los que no existen también. Intento tranquilizarme, pero no puedo. Trato de que al menos no se noten mis gestos. Para este momento desconfío de todos, incluso del pobre trabajador público nos cobra los boletos. Él sabrá que vivimos. Lo sabrá ya la policía. Y intentamos pasar desapercibidos, pero nos resulta imposible. Llevamos pocas pertenencias, pero nuestro evidente aspecto de extranjeros, sumado a que Fabricio viaja a una tabla de surf, en una ciudad ubicada a 2.700 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Nos convierte en un blanco fácil. Unos 40 minutos después llegamos al centro histórico. Nos establecemos en la plaza principal y llamamos a Sol, una argentina que habíamos conocido días atrás. Sol se acerca a la plaza y luego de una breve explicación nos recomienda un hospedaje económico. Es menester que así sea, porque nos escapamos con 20 dólares cada uno. Una cifra ínfima. Yo siempre, con mi visión de pensar en voz alta, te cuento que sería muy interesante que el lector se preguntara por qué están huyendo estos chicos. Se supone que son hermanos también. ¿Ves? Que dicen... Hablan un plural. Hasta ahora apareció. Ella, narrador y Fabricio. La narradora y Fabricio. Ahora bien, interesante que uno se pregunte, porque son preguntas que van hacia adelante. O sea, son preguntas que hacen que el lector siga para adelante. El lugar en donde están tiene que anclar ahí para que el lector no se haga preguntas para atrás. Pero sí las preguntas que van para adelante, esas son formidables. Por ejemplo, si vos hablás acerca de una huida, huir de nuestros padres, y no decís nada acerca de la psicopatía del padre en cuestión, que dice ahí, después que el psicópata te trata de volver loco y qué sé yo, haciendo te sentir culpable, es interesante porque uno se pregunta ¿qué habrán hecho estos pibes? No, ¿qué les habrán hecho? ¿Por qué huyen de una familia que, bueno, indudablemente de los padres? Hay padres que son unos reverendos hijos de puta dignos de ir a la silla eléctrica directamente, pero lenta, una silla eléctrica, tipo la que se ve en Milagos Inesperados, de Stephen King. Decís que elimine esa parte de la psicopatía, que no lo hable, que lo dejes como abierto, a de qué huimos. Claro, digamos, una cosa sí sería interesante, porque, como te decía, por lo general los padres son buenos, ¿ves? O sea, la inmensa mayoría de los padres quieren el bien de sus hijos. Entonces uno ya se pregunta ¿qué habrá pasado acá? ¿Por qué estos chicos huyen? ¿Si son las víctimas o los victimarios? ¿Por qué yo puedo estar huyendo después de haberle dejado la cabeza rota a masazos a mi viejo? Esas son preguntas que van para adelante. ¿Huyo porque me están persiguiendo o huyo porque yo soy el perseguidor? Eso el lector dice bueno, ya me voy a enterar. Pero son preguntas interesantes que tipo se va planteando. Después, cuando ya lo tenés enganchado, ahí recién le empezás a tirar el tema de la psicopatía. Por ejemplo, una frase del tipo no es muy común que un chico tenga que irse, pero nuestra situación lo ameritaba. Y uno sigue con eso ¿qué habrá pasado? ¿qué habrá pasado? ¿qué habrá pasado? Y es interesantísimo porque de esa manera se va manejando el tiempo del personaje y el tiempo del lector también. Así que sí, una posibilidad es esa. Yo te voy tirando ideas y vos con eso te haces una linda fondue, una compota. Entonces, bueno, seguimos leyendo. Sol se acerca a la plaza y luego de una breve explicación nos recomienda un hospedaje económico. En Menester que así sea porque nos escapamos con 20 dólares cada uno. Una cifra ínfima. Creo que acá no dijo cuántos son. No, más abajo lo dice. Ahí está, bueno. Está bien, 20 dólares cada uno. Por ejemplo, si vos decís entre los tres no juntamos ni para un hotel o entre los cuatro, lo que sea. Ya ubicados... El lector se va formando una idea. Ya ubicados en la oscura habitación que nos resultó relativamente económica pero que luego nos haría padecer situaciones desagradables. Caigo en cuenta la situación. No muestres tanto las cartas acá. No, no voy a ahondar en eso. Pero, o sea, se lo puedo eliminar de todas formas. Entonces hay que sacarme. Pensalo, porque es interesante. Si vas a ahondar en esta situación yo te voy a marcar así. Espera. En el caso de que no va, no va. Se va. Pero en el caso de que se te ocurra que bien podrías poner alguna situación así, ya ubicados en la oscura habitación que nos resultó relativamente económica, me dije que, bueno, por fin un respiro. No sabía que estaba muy equivocada. Muy pronto las cosas se iban a dar de un modo realmente terrible. Entonces, bueno, el lector dice ¡Wow! ¿Qué pasó acá? Sigo adelante. Sigo adelante leyendo, dice el lector, y sigo ya adelante ahora. Claro, o sea, se ubican y caigo en cuenta de situación. Porque, ojo, si vos esto no lo eliminás, o sea, si lo pensás y me decís Marci, mirá, decidí no contar nada de eso, bueno, acá queda esto. Si no se elimina, quedaría como un qué. Como un cabo suelto. Y de eso hay que cuidarse. No es lo mismo tirar... Acuérdense aquello que dice que el buen narrador deja más preguntas que respuestas en el camino. Esto que está acá no está dentro de ese orden, ojo. Una cosa es una pregunta que a propósito uno deja sin responder para que el lector vaya componiendo él solo en la novela y otra muy distinta cuando vos decís mirá, te voy a dar una información pero no te la voy a dar. No, eso es otra cosa. Ahí estamos hablando de cabo suelto. La novela se banca todas, ¿viste? Es como Lassi, es más buena que Lassi. La novela que Lassi y encima Lassi atada. La novela se banca, pobrecita, se banca todo. Menos este tipo de cosas. Las preguntas que van para atrás, los cambios de tiempo que el sábado festejando los primeros mil programas de taller de corte y corrección, ¿qué me dicen? Mil programas, vamos a hacer un especial sobre los tiempos. Los tiempos en la novela y en el cuento del paso. Y la otra que no se banca son justamente los cabos sueltos. Ya ubicados en la oscura habitación que nos resultó relativamente económica pero que luego nos haría padecer situaciones desagrables, cae un cuento de la situación. Acabamos de escaparnos de casa con dos hermanos en un país extranjero y con solo una mochila cada uno. Para este momento tengo una sola certeza. Nuestros padres ya se enteraron de que vivimos y estarían haciendo lo imposible para encontrarnos. Y si todo eso no fuese suficiente, mi hermana más chica, Ornella, es menor de edad. Debo admitir que mi estómago para este momento se revuelve entre los nervios el temor y la alegría. Por momentos no sé bien cómo sentirme. una a los 19 años no está preparada para esta media situación. Tampoco es momento de analizar las emociones sino más bien de afrontar la situación. Le voy a mostrar algo que a lo mejor ya todos descubrieron pero es algo que le da una impronta de realidad impresionante. Lari está trabajando con un pretérito indefinido pero también ¿con qué tiempo? A ver si me lo dicen ustedes solos. Ojo, el que vaya a responder acuérdese poner en un el micrófono. Y ustedes querían audiencia ahí también pregúntense ¿puede ser que sea presente menor de edad? Exactamente presente inminente nos convierte en un nos establecemos en la plaza principal nos recomienda nos dice que nos resulta relativamente económica es menor de edad es un presente habitual por momentos no sé bien cómo sentirme una a los 19 años está preparada también la situación así que ese ir y venir entre el pretérito indefinido y el presente inminente es interesantísimo porque hay más presente que pasado ojo atentos estoy revisando se encuentra siente un alivio escapar no es fácil bueno esto es esto es un pretérito habitual pero a cada vez por ejemplo un antiguo de esperanza surgió tal vez por las condiciones ya estaban dadas tal vez por la primera vez que verdaderamente lo intuimos esta vez va a salir esta vez no iba a salir sino va a salir y eso bueno le da es una desproligida que la vamos a tomar y a profundizar como intencional ustedes recuerdan hay dos clases básicamente de presentes que es uno el presente de crónica el presente histórico el presente habitual por ejemplo las cosas que uno hace que suele hacer y otras cuando vos decís concretamente el sacerdote alza la hostia consagrada nos mira y nos dice tal cosa bueno eso es presente inminente debo admitir que mi estómago para este momento se revuelve entre los nervios el temor y la alegría por momentos no sé bien cómo sentirme una a los 19 años no está preparada para esta maña situación tampoco es momento de analizar las emociones sino más bien de afrontar la situación sabemos que no podemos ir a trabajar al parque Foch lugar que nos habían recomendado por sus buenas propinas porque ellos nos encontrarían entre los pocos caminos que tenemos a Fabricio se le ocurre llamar a Mariano Mariano es una buena posibilidad está peleado con nuestros viejos está lejos y es buena persona seguro nos da una mano dice él muy convencido de su opción Mariano es un cordobés que conocimos en Máncora al norte de Perú con quien nos reencontramos en Puerto Viejo sur de Ecuador él vive y trabaja como entrenador de básquet en esa pequeña ciudad ubicada en la provincia de Manaví ya lleva algunos meses y entre todas nuestras posibilidades parece ser la mejor buscamos un CIVAL para ingresar a nuestras redes sociales y poder contactarlo ahí empieza el primer inconveniente Fabricio al intentar ingresar en su Facebook se da cuenta de que se lo han hackeado fijate el tiempo correcto es este Fabricio al intentar ingresar en su Facebook se da cuenta de que se lo han hackeado esto cuando trabajas con el pretérito inminente el pluscuamperfecto pasa a este compuesto fijate si dijéramos acá al intentar ingresar en su Facebook Fabricio se dio cuenta de que se lo habían hackeado con el pretérito sí ningún problema el pretérito vendría a ser un pasadito y el pretérito pluscuamperfecto hacia atrás un pasadote como vos tenés un presente se da cuenta el tiempo que está antes es un pasadito medio raro no es el avión lo ves no Fabricio al intentar ingresar en su Facebook se da cuenta de que se lo han hackeado obra claramente de nuestros padres logramos recuperar la cuenta encontramos el tema de Mariano y enseguida lo llamamos Mariano te voy a hacer un regalito acá primero le vamos a sacar esta carajada mira numeración y viñeta afuera ninguna porque si no te lo va a poner cada vez cada vez que hagas un enter te lo va a enchufar y acá formato ahí está listo bueno ¿cuál era el regalo que iba a hacer? mira ay la puta que lo parió qué lástima yo lo tengo en este se ve que hay un campo que está contaminado pero ahí está te regalo el guión largo bueno este vos viste que hace justo cuando entraste en la comunidad apareció un instructivo interesantísimo para poder ingresar este tipo de cosas por ejemplo qué sé yo casi mira casi que me da bola este tipo de cosas escribo aquí aparece esto esto te va a ir muy bien muy bien porque ahorras mucho trabajo y esto es lo mismo en lugar de escribir al 158 y todo eso yo esto lo tengo codificado a ver si me da bola ahora si mira vos lo tengo codificado por ejemplo en el signito de grado mira que lindo que está este es más grande más lindo a ver acá si me da bola no misterio pero bueno ya tenés el signo el guión largo para cuando lo necesitas lo incluís en el por medio de esa autocorrección se llama revisión autocorrección y listo Mariano nos acabamos de escapar de la casa rodante tenemos muy poca plata y dormimos en la menor de edad nos podemos quedar en tu casa hasta que logremos juntar plata suficiente para volver a Buenos Aires cualquier persona un poco cuerda hubiese dicho que no pero Mariano no es muy cuerda excelente excelente maravilloso esto es siniestro mirá terminar el capítulo así implica trabajar con un concepto de suspenso máximo que acá el truco ¿cómo se llama? ¿algunos se acuerdan? Cliffhunt ¿el Cliffhunt? exactamente tal cual tal cual vamos a releerlo cualquier persona un poco cuerda dice el cheque no pero Mariano no es muy cuerda como tampoco nuestros padres si es que alguno de ustedes no lo ha sospechado todavía pero la locura de papá y mamá es muy diferente de la de Mariano para evitar esto le mandamos esto ¿qué te parece te gusta la idea? entonces ahí le das un pedal tremendo ¿cómo? me encantó ahora voy a trabajar lo anterior para eliminar justamente las referencias que hice que solo queda al final ¿qué está eso? exactamente exactamente ahí está la cuestión fíjate vos fíjate vos que incluso entras en un nivel de complicidad con el lector que es muy cómodo tener un referente para hablar con él que es mucho vos fíjate que es mucho más difícil hablar contar una historia cuando uno está en la soledad de su habitación que traer a tu hermano a Nomi que es un amigo y agarrar y hablarle y contarle a él entonces eso es una cosa interesante y el cliffhanger es un elemento interesantísimo significa colgar de un acantilado cliffhanger una psicóloga si fue una psicóloga de principios de siglo en los años 20 descubrió este efecto lo llaman el efecto Seigarnik en homenaje a ella vos tenés por ejemplo una situación inacabada es lo que más recuerda el lector y esto ella lo descubrió la psicóloga esta lo descubrió yendo a comer afuera mirá vos interesante se daba cuenta que los mozos se acordaban más de las tareas que no tenían hechas que las tareas que recién les acababan de decir y la aplicación justamente de eso de ese elemento en las series en las películas también en la literatura está justamente aplicado el efecto Seigarnik para hacer que el lector trate de completar desesperadamente lo que falta vos terminás un capítulo así y el tipo no puede dejar de leerte aunque la locura de papá y mamá es muy diferente y no decís nada más no decís son dos psicópatas ellos se pegan todas las noches nada nada vos no contás nada el lector completa lo que falta una persona en su sano juicio cualquier buen lector cuando está en medio de este cliffhanger dice ojalá que no aparezca Charlize Theron que me toca el timbre y quiera entrar a tomar algo conmigo en casa porque yo no la voy a poder atender tengo que seguir leyendo ¿me explico? esa es la idea cliffhanger bueno ah bueno hablando de Roma este es un periculón para mí la mejor película con estalones que he visto porque aparte labura John Lydon que es una bestia impresionante este hombre acá le pusieron en Argentina le pusieron en España máximo riesgo para nuestros compañeros españoles y acá riesgo total en realidad se llama cliffhanger como el recurso porque de eso se trata colgar de una cantilada es la primera vez en la historia del cine que al muchachito al bueno de la película que se estalone se le muere alguien y por culpa de él no voy a decir no voy a decir nada pero véanla porque es realmente espectacular esta película pero es otro cliffhanger que yo quería que dieran esto se aplica no solamente en las novelas de misterio ojo yo acá en lo de Alari no veo una novela de misterio de terror pero funciona igual Sebas Claro acá está muchas gracias el cliffhanger final en suspenso es un recurso narrativo que consiste en colocar a una de las personas principales o un grupo de ellos de la historia en una situación extrema al final de un capítulo o parte de la historia generando con eso una tensión psicológica en el espectador que aumenta su velocidad avanzada en la misma el término es una expresión inglesa que puede traducirse como quedar colgando de alcantilado aunque en medio tipo de historia un cliffhanger puede ser simplemente una escena una imagen una acción dramática me decía la correctora cuando agarró mi novela Victoria entre las sombras que no solamente dice hay un cliffhanger en cada capítulo sino adentro de las mismas en las mismas páginas no siempre al final los cliffhangers en el final pero también bueno eso ocasiona que la novela mía según lo que dice la gente no la podés largar hay gente que la ha leído como Ramiro Campodónico por ejemplo la ha leído en una noche y dice jamás me pasó en la vida de no poder dejar una novela me tuve que preparar café para poder bancármela porque no podía parar así que es interesantísimo eso y acá acá está mira el fenómeno psicológico que explica por qué funciona este recurso se denomina efecto Seigarni de esta mujer que está acá 1900-1988 de la Gestalt es hermoso cuando digo otra etapa sí no la verdad que sí es increíble pero aparte el truco es muy sencillo yo no tenía la menor idea como pasa con la novela que estoy escribiendo ahora no tengo la menor idea de lo que va a pasar sobre todo ahora sí ya sé la novela ya le faltan pocos capítulos pero no saber digamos uno mismo el día anterior qué va a pasar al día siguiente honestamente el lector como dice Stephen King no puede parar de leerte si uno mismo es el tipo que queda sorprendido cuánto más va a pasar con el lector de la psicóloga rusa de Blumas Sergani estudió el fenómeno por primera vez después de que su profesor y psicóloga de la Gestalt Kurt Lewin notara que un camarero tenía mejores recuerdos de los pedidos aún no pagados sin embargo después de completar la tarea después de que todos hubieran pagado no pudo recordar más detalles de los pedidos así que se debe digamos a una imposibilidad del cerebro humano varios estudios realizados más tarde en su experiencia intentando replicar el experimento de Sergani no encontraron diferencias significativas en el recuerdo entre las tareas terminadas e inacabadas bueno esto es justamente una contradicción una oposición a la teoría pero lo cierto es que nuestro rubro funciona increíblemente así que bienvenida al universo de la buena novela me encanta este primer episodio bien breve bien este de imponerte ya en la cabeza del lector una situación te felicito Larry y otra cosa interesante recuerden esto y sobre todo a nuestra levia audiencia un buen taller literario más que enseñarte a escribir bien que acá también te enseñemos a escribir bien pero lo más lo más importante un buen taller literario te tiene que enseñar a contar bien esa es la cuestión este tipo de trucos viste dejar la carta dejarla de la psicopatía dejarla para el final es una muy pero muy buena enseñanza que les dejo a todos ustedes así que amigos denle like compartan comenten y acuérdense si quieren integrar nuestra escudería escríbanme a este número de whatsapp que les dejo ahí y sigo trabajando yo con el equipo les mando un gran abrazo y hasta pronto ¡Gracias!